Gracias por acompañarnos. Iniciemos de inmediato con las informaciones porque decenas de profesores y miembros de otros sindicatos marcharon este miércoles hacia el Ministerio de Trabajo para exigir mejores salarios y en el caso de los docentes el cumplimiento total de los acuerdos de la ADP con el Ministerio de Educación que incluyen la contratación de profesores. Y el remozamiento de planteles escolares. Jaycee Capellano se amplía en directo desde la avenida Jiménez Moya. Buenas tardes, Jaycee. Gracias a Cigues, la lluvia no fue un impedimento para que los profesores y dos miembros de otras organizaciones se concentraran y marcharan hasta este ministerio, donde permanecieron por casi una hora vociferando consignas y fueron recibidos por una comisión de la entidad. A su salida, el presidente de la ADP reiteró que está dispuesto a volver a la mesa del diálogo cuando haya otra propuesta de aumento que no sea de un 8% como hizo el gobierno y que también se respete el magisterio y los puntos del acuerdo arribado el año pasado. Indicó que de lo contrario realizarán paros regionales escalonados. Es el propio presidente de la República que dijo que en abril se iba a discutir el porciento. Hemos propuesto que el 20% se aplique un 10% ahora, más la evaluación del desempeño y el año que viene el otro 10%. Pero debe ser innegociable la atención a la problemática que hay en la escuela pública. Pero nuestros reclamos también es la mejora en el desayuno y el almuerzo escolar. Los baños, la comida, los libros llegan pero no llegan para todos. Los miembros de la Asociación Nacional de Enfermería también participaron en la concentración que se extendió por casi dos horas para exigir reajustes salariales. Con enfermeras de San Francisco de Macorís ganando 6.500 pesos. Así no será sanado. La exigencia de que se les permita agruparse libremente también estuvieron entre las demandas de otros sindicatos que dijeron presente en la convocatoria que además de un aumento salarial exige garantías para el acceso a la salud, medicina y pensiones justas para los trabajadores. El ministerio no está para negar el registro. Es para apoyar a los trabajadores y en este caso no nos está apoyando. Desde antes de iniciar la manifestación la seguridad fue reforzada en la avenida Jiménez Moya, desde la José Contreras hasta el Ministerio de Trabajo, con decenas de agentes de la policía y su unidad Lince. Por la manifestación varias calles aledañas a este ministerio fueron cerradas momentáneamente. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jayce, gracias. Y dos manifestaciones de manera simultánea se realizaron en Santiago. Una de ellas de maestros y la otra de los choferes en demanda de mejores condiciones de vida. Marisela de la Cruz nos amplía desde la Ciudad Corazón. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En la concentración, las 10 seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores en la provincia de Santiago acudieron a protestar en demanda de que se cumpla con el acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y la ADP firmado en el año 2023 que no ha sido cumplido. Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, habló sobre sus demandas que los han obligado a tirarse a las calles a protestar. Que las autoridades del Ministerio de Educación escogieron el camino equivocado, el camino de la confrontación. Si quieren confrontación, el magisterio del país hoy está frente a cada una de las direcciones regionales. Otros que también se manifestaron mediante recorrido por varias calles y avenidas de esta ciudad fueron los choferes del transporte urbano e interurbano, afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte para exigir varias reivindicaciones. Juan Marte, presidente de la entidad, indicó que buscan dignificar la vida de miles de choferes y transportistas al tiempo que deploró que el gobierno no se interese por ellos. Tenemos que condenar que se le entregue el trabajo de más de 50 décadas de los choferes de este país a dos empresarios de Santiago. Y no tenemos nada con la modernidad. Esta ciudad tiene que seguir creciendo, tiene que seguirse transformando. Y nosotros somos un abanderado de eso. Marte indicó que además buscan la integración de los transportistas y sus familiares a la seguridad social, el desmonte de impuestos y resoluciones que encarecen los combustibles, entre otros reclamos. Ambas manifestaciones estuvieron custodiadas tanto por agentes de la Policía Nacional como de la DGC. Es la información retorno con ustedes. Marisela, gracias. En Moca, los profesores marcharon de la Plaza Duarte a la gobernación de la provincia de Espaillat, donde entregaron un pliego de demandas. Según el corresponsal Félix Lantigua, la protesta se llevó a cabo, pese a que la Asociación de Padres de esta localidad pidió a las autoridades de educación ponerse de acuerdo para que los estudiantes no pierdan clases.